Entonces, si me pudieras comentar las preocupaciones de la región. Hay varios problemas que me preocupan en el mundo entero, pero que también son aplicables a la región de América Latina, y en particular a esta zona de Sudamérica. Uno es el uso progresivo, creciente, del derecho penal para silenciar la expresión. Y aquí lo que está sucediendo es que los delitos de desacato fueron eliminados, pero se está utilizando cada vez más el delito de difamación por parte de funcionarias y funcionarios públicos para silenciar la crítica. Yo siempre he dicho que él o las funcionarios públicos asumen el cargo público sabiendo que están sujetos al escrutinio público, y quien está sujeto al escrutinio público además debe estar sujeto a la crítica pública. Entonces no es válido que se quiera utilizar ni difamación, ni calumnia, ni injuria, ni ninguno de los delitos para silenciar esto. Además se están usando delitos relacionados con el tema de seguridad nacional, con el combate al terrorismo, el combate al crimen organizado. Todos estos son actividades legítimas del Estado, porque claro que hay un problema de crimen organizado, especialmente en América Latina, y en el mundo entero hay un problema de terrorismo. Pero estas actividades tienen que estar hechas dentro del marco de los derechos humanos. No pueden ser excusa para violentar los derechos humanos, y especialmente para violentar la libertad de expresión. Tampoco se resuelven limitando la libertad de expresión. Cuando se dan las marchas sociales y populares, lo primero que piensa alguien es el limitar y silenciar a quienes están expresando. Y esto nunca va a resolver los problemas si no se analiza las causas fundamentales que lo provocaron. El segundo problema es la violencia creciente contra periodistas que me preocupa mucho. Por supuesto que en América Latina uno mira hacia México y Honduras los dos casos más críticos, pero en todas partes está pasando, con diferentes grados y diferentes niveles. Creo que hay que reestablecer la obligación de los estados de proteger a ciertos servicios en zonas de intenso disturbio y violencia. Tanto en las zonas de conflicto armado, según la resolución del Consejo de Seguridad, donde el estado debe proteger no solo la seguridad personal, sino el acceso que tengan a esas zonas los y las periodistas, pero también en zonas que no son de conflicto armado, pero sí son de disturbios o de violencia permanente. El caso clásico que menciono siempre es el norte de México, pero igual en esta zona se da en zonas limítrofes de selva o de bosque, en el extremo sur del Antártico o en las zonas amazónicas o en otras zonas, que se dan realmente lugares donde, por el crimen organizado o por el avance del pillaje de los recursos naturales, por bandas organizadas, se pone en riesgo a las y los periodistas que funcionan, al igual que a los defensores y defensoras de derechos humanos y profesionales de la salud. Y ahí en estos tres casos, tanto en el caso de defensoras, defensoras, periodistas como profesionales de la salud, debe darse una protección especial del Estado para que puedan cumplir con su misión. Y la libertad de prensa especialmente, no sólo para que los periodistas y las periodistas cumplan su misión y el derecho de informar, sino para que el pueblo pueda ejercer el derecho de ser informado y de aprender y de recibir la información necesaria para tomar sus propias decisiones. El tercer factor, creo yo, para mí, que es muy importante y en América Latina muy grave, es la progresiva acumulación de los medios de comunicación. Hay una tendencia monopólica de los medios. Esto es muy malo, porque esto es violenta. Hay un principio de la libertad de expresión que es el de la diversidad y pluralismo. Precisamente porque es el pueblo que tiene el derecho a estar informado y a ejercer su derecho a construir su pensamiento y a desarrollar sus propias opiniones, eso implica diversidad de medios y pluralismo de ideas. Y esto se violenta cuando los medios se van acaparando unos a otros. Por supuesto que uno en el mundo piensa en Rupert Murdoch, pero en América Latina se dan muchos casos parecidos. Se dan muchos casos en que un medio es propietario de otros medios de igual naturaleza, escrita o televisiva o radial. Y se empiezan a dar incluso ya cadenas latinoamericanas de propietarios, de televisión especialmente, que ponen en riesgo esa diversidad y pluralismo que se necesita para que efectivamente la libertad de expresión funcione. Y por ejemplo, en contraposición a esos monopolios, no se reconoce el derecho de las comunidades locales, comunidades indígenas en particular, a tener medios propios, a la comunicación comunitaria, radio o televisión. Son muchos los países que no tienen leyes que ni siquiera reconocen el derecho a la comunicación comunitaria. Y el cuarto factor, el último factor que menciono, es el de la comunicación electrónica, el del Internet, donde efectivamente el Internet es el medio más maravilloso de comunicación, es el más activo, el más ágil, es interactivo, permite comunicarse, pero además permite dialogar, permite organizar, movilizarse, pero también ha generado preocupación y miedo en los políticos. El efecto de Túnez y de Egipto, por ejemplo, se hace sentir en el mundo entero. Entonces, la actitud de los políticos, en lugar de facilitar el Internet, porque es un medio fantástico, ha sido más bien la de limitarlo o utilizar mecanismos técnicos para censurar lo que se llama el blocking o el filtering en inglés, el filtrado de los mensajes, el bloquear los sitios web. Es una práctica que empieza a crecer y los estados quieren desarrollar la tecnología para hacerlo cada vez más. Y esto no es válido. Por supuesto que se puede hacer en el marco de una orden judicial, en el caso de leyes, de casos excepcionales, donde está establecido por ley para prevenir un daño mayor, en el caso del crimen organizado o la incitación a violencia o la incitación a odio racial. Pero son casos muy calificados, son la excepción. La norma del Internet debe ser la apertura con la que se utilice. Y esto tiene que ver hasta con las movilizaciones masivas. En Inglaterra vimos al primer ministro David Cameron hablando de la posibilidad de cerrar el Internet. En América Latina y en Sudamérica ya van varios presidentes que están empezando a hacer rumores de esta naturaleza y se empieza a ver esa tentación. Esto sería un gravísimo error porque cerrar las vías de comunicación electrónica es como cerrar la electricidad para un pueblo. Es decir, el efecto sería terrible para los modelos democráticos, para el ejercicio de la democracia, de los derechos humanos, pero también para el efecto real en la economía de nuestros países. Yo creo que es importante convencer a los líderes políticos que la seguridad de un Estado, la estabilidad de un país y el poder de sus dirigentes está en consolidar modelos profundamente democráticos de participación de sus pueblos y con absoluta libertad de expresión. Y es en esos Estados verdaderamente democráticos en los que la gente se va a sentir segura, las personas se van a sentir seguras y ellos van a poder gobernar con tranquilidad. Muchas gracias.